Ha llegado el premio más esperado por los clientes de Autoservicio La Quinta, el carro cero kilómetros, que anualmente es rifado por el supermercado y que solo uno de sus clientes será el feliz ganador el próximo 28 de diciembre. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos darle esta gran noticia, ya llegó el premio más esperado de nuestro aniversario, nuestro gran sorteo de un automóvil cero kilómetros, que se rifará el 28 de diciembre. Los invitamos para que puedan participar de este gran evento que todos los años Autoservicio La Quinta les prepara. Mucha atención a las indicaciones para que pueda participar y ser el feliz ganador de un carro cero kilómetros por hacer sus compras en Autoservicio La Quinta. La metodología para participar en el gran premio mayor es por cada 60 mil pesos que incluya tres marcas patrocinadoras más frutas y verduras, automáticamente puedes reclamar el cupón para participar en este sorteo. Del 20 de octubre hasta el 28 de diciembre, usted podrá realizar sus compras en cualquiera de las sedes de Autoservicio La Quinta y reclamar el cupón para participar en este gran sorteo. Autoservicio La Quinta, donde su plática rinde mucho más. Autoservicio La Quinta, donde su plática rinde mucho más.